Amigos, ya estamos de regreso aquí en Como Cada Mañana y el día de hoy para nosotros es un gusto, un placer y un honor y un orgullo tener en estos asientos naranjas, tener con nosotros en el estudio a un mexicano que está dejando el nombre de México muy, muy en alto. Está, pues, llevando lo que más le encanta hacer, que es la producción, a otros lugares y está siendo muy bien aceptado y reconocido. El día de hoy tuvieron la oportunidad de presentarla aquí en nuestra ciudad. Estamos hablando de su trabajo, pero ahorita nos va a platicar más. Él es David Pablos, al que tenemos un gusto. ¡Eso! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Muy bien, buenos días. Oye, platícanos, porque nos comentabas ahorita que ayer tu trabajo de Las Elegidas, pues, ¿ya tuvieron una función aquí en la ciudad? Ayer fue la primera función de la película en Tijuana. En realidad la estrenamos hace un año en el Festival de Cannes, pero no se había mostrado en Tijuana. Entonces fue una función muy especial porque estuvo todo el reparto presente, gran parte del equipo técnico también. Fue muy gratificante poder traer de regreso la película al lugar donde se filmó. Y eso, y que la viera la gente que participó en ella. David, hay algunas personas tal vez que no saben muy bien de qué es este del trabajo de Las Elegidas. Me gustaría que brevemente nos platicaras de qué trata Las Elegidas y cuál fue este, que para mí se me hace sorpresota, que de repente se ponen en contacto contigo y ¿sabes qué? Te queremos en Cannes. Sí. Mira, a ver, te cuento. La película, muy grandes rasgos, empieza como una historia de amor de dos adolescentes. Un chico de 16 años, una niña de 14. Y lo que parece es una historia de amor adolescente cambia cuando él un día le confiesa a ella que en realidad su familia se dedica al tráfico de mujeres y que él ha sido entrenado para llevar chicas también, engañarlas y meterlas en la prostitución. Esta niña va a ser su primera. Pero entonces le confiesa la verdad y le dice, pero no lo quiero hacer. Y cuando intentan escapar, todo sale mal y ambos terminan metidos en el mundo de la prostitución, de la trata. Y qué importante, ¿no? Este tema que con tanta frecuencia se ve en las fronteras principalmente de nuestro país. Pues mira, en las fronteras y en todos lados. Digo, en realidad la película se situó en Tijuana, pero en ese sentido podría ser en cualquier ciudad de este país. Y ni siquiera solo el país, el mundo. O sea, es un tema... Una problemática mundial. Totalmente, totalmente. Y yo quiero, me gustaría que nos platicaras al momento de, como director de la película y productor, ¿cómo se siente? Si puedes explicarlo al momento de ya haber terminada tu obra, todo lo que pensaste. Esto no es de que lo piensas y lo haces en un mes. O sea, es un gran trabajo, tienes que juntar tu equipo, empezar a aterrizar las ideas. Pero ya el momento de estar sentado y decir, oh my God, cuánto tiempo, cuánto sufrir, batallar a lo mejor. ¿Qué sientes? De entrada es un proceso como de un año. O sea, de que empiezas a escribir el guión, de que haces casting, de que empiezas a filmar. Y luego, casi otro año, hasta que ya la puedes ver terminada, editada, ¿no? Y me acuerdo cuando nos dieron la noticia que la película se estrenaba en Cannes, nos llegó la carta oficial del festival y me acuerdo haberme quedado dos horas enfrente de la computadora viendo la carta. ¡De verdad! Esto es a lo que odio, porque decir, mi esfuerzo, mi trabajo, mi sueño, ya está realizado y con éxito. Y con éxito. Y además, tuvimos una gran presentación. Digo, la primera función de la película fue bellísima. Es en una sala de mil setenta y tantas personas. ¡Wow! Sala llena, una pantalla gigantesca, enorme. Y claro, ver tu película en una pantalla así de grande es muy impresionante y con el público más exigente. ¡Exacto! Y de repente, el gran regalo de esta película fue esos aplausos que nos dieron al final de la proyección. ¿Tu familia qué te dice? Mi familia. Mi familia veía todas estas noticias por internet. Y me escribían, me mandaban mensajes todo el tiempo. Estaban muy contentos, obviamente. Pero yo lo viví, lo vives así, como que estás presente y estás viviendo eso, pero al mismo tiempo es como si te salieras de tu cuerpo y vieras todo desde afuera. Y estás y no estás, es esa mezcla de decir, ¿está pasando esto? ¿Es real? Es lo que siempre soñé, probablemente, ¿no? Sí, y que dices, no es cierto, no está sucediendo. David, ¿eres tijuanense? Mira, yo me considero tijuanense, aunque no nací acá, pero viví toda mi vida hasta los 18 años en Tijuana. Oye, ¿por qué? Tengo entendido, ahorita no me dices si es cierto o no, que las locaciones de la película, las elegidas, son de Tijuana y Rosarito. ¿Por qué eligiste esta zona? Filmamos por toda la ciudad, por toda Tijuana, porque creo que Tijuana tiene grandes locaciones. Es una ciudad que se tiene que explotar más. A mí me parece muy bella y le decía a un amigo, es una ciudad que se hizo para ser filmada, ¿no? Con estos paisajes que tiene, con esta diversidad, es increíble. Por eso Tijuana, o sea, porque sabía que tenía las locaciones para contar esta historia, ¿no? Y Rosarito. Algo que me llamó la atención, que también me vas a decir si es cierto o no, pues lo tengo aquí, tengo que aprovechar. Las personas que aparecen en el elenco, ¿eran algunos que nunca habían actuado? Principalmente fueron actores, o sea, todos los chicos protagonistas, nunca ni siquiera les había pasado por la cabeza a actuar. Uno de ellos, de hecho, es boxeador, uno de ellos es boxeador. Ahora le dicen Mr. Hollywood. Ahora lo bautizaron ya. No bautizaron a Mr. Hollywood, pero todos estos chicos son natos, o sea, lo traen en la sangre y ni siquiera lo sabían, ¿no? Pero yo quería hacer eso, yo quería buscar chicos que tuvieran caras, que tuvieran presencias, personalidades, que fueran perfectas para esta película. Representativos, ¿no? De los personajes que traías en mente. Sí, 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 yo buscaba chicos que tuvieran algo del personaje en ellos, ¿no? Aunque estuvieran muy escondidos, pero yo sabía que ahí estaban. Y hay tres, cuatro actores de aquí, de Tijuana, que son bastante conocidos, digamos, han hecho mucho teatro en la ciudad. Edward Cowart, Raquel Presa, Gisela Madrigal, ¿no? Ellos llevan muchos años generando teatro aquí en Tijuana. Oye, ¿ya pasó un año de que se presentó Las Elegidas en Canes? Sí, así es. En mayo va a ser un año. Ok, ¿y cómo va? ¿Qué ha pasado en este año? Pues mira, en este año la película ha viajado por todo el mundo, literalmente. No estuve hace un mes en Tokio. Como hay tantos festivales, yo no puedo ir a todos, luego mando a alguno de mis chicos de viaje. Representante. Una de las niñas de la película se fue a Serbia, a Belgrado. Ahí en Belgrado le dieron el premio, el jurado a la película. Recientemente en Holanda le dieron un premio también. Los estudiantes de la Universidad de La Haya la premiaron. Y entonces, bueno, ha estado viajando por todo el mundo. El 22 de abril se estrena comercialmente en salas aquí en México. Y se ha estado estrenando en otros países del mundo también. Y se seguirá estrenando en países que han comprado la película. No, pues la verdad, muchísimas felicidades. Qué orgullo mexicano. Y ahora sí que un mexicano más triunfando en Canes. No tenemos la duda de que así será, de que así es. Y lo mejor de todo, que muestres también a Tijuana, al mundo, en esta película. Y de verdad que hay un talento impresionante en esta ciudad. Así es. Oye, David, antes de finalizar esta entrevista, a mí me gustaría mucho que... Te tengo que decir, aquí en el programa tenemos precisamente el espacio abierto a todo el talento que tenemos en la región. En cualquier disciplina, teatro, música, danza, todo. Entonces siempre tenemos a varios invitados de jóvenes que van iniciando en esto, en cualquiera de las disciplinas que ya comentaba. Y que en ocasiones, por chismes o por comentarios malos de su familia, de amigos, que oye, es que de ahí no vas a vivir, oye, es que no te va a traer nada bueno. A mí me encantaría que tú, un ejemplo a seguir, les mandaras un mensajito para ellos, para que no se desanimen. De ánimo. A mí me decían lo mismo. ¿Por qué cine? Pico dispuesta con ese comentario. No vas a poder, de eso no se vive. Pero yo creo que definitivamente para mí en la vida ha sido esto. Si tienes un objetivo, lo sigues hasta el final. Y obviamente trabajas mucho para eso. O sea, yo he estudiado, yo me, he sido crítico con mi trabajo, decir qué estoy haciendo bien, qué no, qué cosas puedo mejorar. Entonces para mí ha sido eso, como constantemente estar analizando lo que hago y de verdad, y tener el objetivo clarísimo. Y creo que cuando tú te propones hacer algo, en mi caso siempre lo he logrado hacer, ¿no? Pese a todo. Eso. Fuerte el aplauso, por favor. Claro que sí, de verdad que sí. Para que todos esos jóvenes que lo están escuchando, pues no se desanimen porque nunca falte la persona con esa negatividad, ¿no? Mira, y es normal siempre pensar, ¿voy a poder o no voy a poder? Eso nos pasa a todos, ¿no? La cosa es superar ese pensamiento. No quedarse ciclados. Exacto, exacto. David Pablos, con nosotros aquí en el estudio, muchísimas gracias por venir y platicarnos acerca de tu trabajo. Y cuando vuelvas, tienes que volver aquí al estudio a platicarnos cómo te fue en Canes. Ya te comprometimos. Para la siguiente. Oigan, y recuerden ir a los cines el 22 de abril. 22 de abril. A ver, Las Elegidas, trabajo de aquí de un mexicano, así que hay que apoyar el cine y el talento que tenemos en nuestro país. ¿Hacemos una pausa? ¿Es una pausa? ¿O, Lidia, tienes algo para nosotros? Tiene algo para nosotros. Vamos con Lidia Quiroz.